Buenos Días Gracias Bueno, los ejercicios de CLAP ¿qué son? CLAP llevan el nombre del doctor que los creó, el doctor CLAP, de hecho es del siglo XX, o sea que ya lleva un siglo de antecedentes que hasta el día de hoy se siguen aplicando, eso quiere decir que es la evidencia de que funciona Los ejercicios de CLAP se basan en algo tan sencillo que todo el ser humano pasa en un momento de nuestra vida, que es una posición de cuatro puntos, como cuando uno está aprendiendo a gatear Entonces uno se pone en una colchoneta, por supuesto un adulto no se va a poner en el piso porque va a terminar con las rodillas lesionadas, entonces en una colchoneta a nivel del piso preferiblemente o estos tapetes que se ocupan para hacer yoga Y ponemos al paciente en posición de gateo y vamos a tener diferentes, podríamos decir, movimientos que van a mover la columna vertebral La columna vertebral hay que recordar que va por segmento, tenemos el área del cuello que son siete huesitos, siete vértebras, después viene la parte dorsal o la parte de la espalda media, entonces ahí son doce huesecillos Después tenemos la parte lumbar que es un área donde hay mucha afectación, entonces acá vamos a tener cinco huesos, después tenemos el sacro y por último el cocci ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos mucho dolor de espalda, se relaciona mucho con escoliosis Los ejercicios de CLAP fueron diseñados por un cirujano, por cierto, que parte de su tratamiento no quirúrgico para la escoliosis son estos ejercicios de CLAP Pero también como fortalecen y van trabajando por segmentos la columna vertebral, también se utilizan para dolores de espalda o si no otro tipo de deformidades de la columna vertebral Es un ejercicio que te permite fortalecer tu espalda, en otras palabras se puede aplicar para cualquier tipo de terapia que usted quiera tener fortalecimiento en la espalda Ahora, miramos en imágenes las posturas, voy a mencionar obviamente lo que trabaja, una persona que sufre dolor constante de espalda, ¿cómo le permite esto? Porque muchos pueden decir, oíme, pero se contradice porque voy a hacer una postura en la cual también voy a forzar a tener el dolor en cierto movimiento ¿Qué pasa? Sí, lo que sea, bueno, hablando de la evolución del ser humano, pues, de que se consideraba no de la parte religiosa sino del otro tipo de la teoría de evolución del ser humano De que el ser humano antes de que estuviera en bipedestación, o sea que estuviera de pie, andaba en cuatro puntos, así cuadrúpedo como los monos, por ejemplo Entonces, el doctor observó que los animales que tienen esta forma de caminar utilizando sus cuatro miembros no sufren de dolores de espalda No tienen desviaciones, es casi nula las alteraciones de la columna vertebral Entonces, basándose en los animales, al trabajar con los pacientes y ponerlos en esta posición, se dio cuenta que aquellos lugares de tensión en la columna disminuían O sea, donde hay más presión O sea, contrario a lo que es cuando estamos de pie, es que tenemos que soportar, bueno, nuestro peso más la fuerza de gravedad que algo que es imperceptible Sin embargo, sí hay una fuerza que hay que luchar cuando levantamos el brazo al estar de pie, es más fácil encorvarnos Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, la columna no está sufriendo todo este peso Sino que se distribuye a los cuatro puntos y el paciente está más flexible, la caja tóraxica se expande con más facilidad, respiramos mejor Interesante, oíme, entonces la persona que comienza a hacer estos tipos de ejercicios ve una mejoría y una reducción del dolor Sí, así es, esa es la idea Y una persona que en sí tiene un proceso en el cual obviamente sufre por un trabajo o porque tuvo un accidente y ya tiene una condición que predispone obviamente su espalda, también ve mejoría Sí, lo que sucede es que la idea no solo es como trabajar los músculos, como casi siempre trabajamos con el masaje o con la acupuntura o con las diferentes técnicas de fisioterapia Trabajamos el área localizada, en este caso trabajamos, es como un edificio, trabajamos todo el conjunto de la columna No es que vamos a trabajar un piso del edificio, vamos a trabajar con los ejercicios de CLAP, la columna como un conjunto, como una fábrica Mejora la estructura obviamente de toda la columna porque se trabaja, ya lo mencionaba vos, en su totalidad Esto lo puede hacer desde un niño, como vemos Ismael, una persona adulta sin tener o no tener una predisposición a un dolor Lo ideal sería que lo hiciéramos antes de que llegáramos a sentir problemas de espalda Por ejemplo, si soy una persona que acabo de iniciar un trabajo de oficina, ya conozco mi horario, ya sé que estar nueve horas, diez horas delante de una computadora No debería, verdad, de esperar a sentir dolor, ya de una forma preventiva se pueden realizar los ejercicios de CLAP Esto es por ejemplo cuando vos pasas sentado, por dar un ejemplo, mucho tiempo te levantas y para vos poder volver a sentir que tu columna también te pega a la pared para sentirte recto Y obviamente sentís un dolor profundo porque comienzas a liberar toda esa tensión Estos ejercicios te permiten liberar toda esa tensión, todo ese dolor Y obviamente lo puedes hacer como ya decía, pre o ya sufriendo de un dolor, de una tensión O ya es un proceso de rehabilitación, sí ¿Cuánto más o menos puede hacer este ejercicio o esta terapia? ¿Cuántos minutos? Bueno, se habla de que uno tiene que conocer como sus límites, o sea, pueden ser 10, 15 segundos, pero si uno siente que al segundo 5 ya no aguanta, pues hasta donde uno tolere En el movimiento estamos hablando que va a ser Sí, porque son posturas mantenidas Entonces, por ejemplo, como son los gatitos que ponen la columna como cuando están asustados se ponen bien jorobaditos Entonces, esa posición hasta donde uno la tolere Y así sucesivamente hacerlo diario hasta que el mismo cuerpo sienta que ya no duele esa posición y pueda aguantar más tiempo Ok, y esto te permite entonces el poder tener una mejor calidad de vida y además que te estás adecuando a una actividad física que te está obviamente fortaleciendo tu espalda Así Que es uno de los lugares donde más podemos sufrir dolor por tensión o por trauma, por diferentes condiciones Ok, estos ejercicios de CLAP, ¿es diario como terapia o hay un tiempo indicado una o dos veces a la semana? Para que funcione tiene que ser diario Para que realmente uno mire mejor y por supuesto podemos irlo alternando más si estamos comenzando Porque es como, ok, si tenemos un mal asesor o lo hacemos de forma sin conocimiento Es como que entremos al gimnasio y el día siguiente no nos podamos ni levantar Porque tal vez no excedimos, pero sí se puede hacer diario, se puede hacer con autoestudio, ver los tiempos Pero hay que ser poco pero constante Tal vez no pasar una hora, diez minutos que sea, pero todos los días Es mejor que hacer una hora tres veces a la semana Y qué mejor poder tener un excelente asesor como nuestra invitada, la doctora Carla García ¿Cómo te pueden contactar? Sí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Clínica Iquigay Y también atiendo en Belo Horizonte y Colonial Periodista y siempre a domicilio Diferentes opciones, usted puede perfectamente de manera a domicilio O lo puede hacer presencial en las clínicas que ella le está dando su dirección Para que usted obviamente pueda tener toda esta terapia y sentirse mucho mejor Y el dejar de sufrir sus dolores Y qué mejor con esta terapia que le están dando la opción de poderla hacer diario Para que usted pueda tener una mejor calidad de vida Gracias Carlita, siempre un gusto de verte por acá Gracias Y terminamos la revista la mañana de este día miércoles Deseando que usted tenga un feliz día Y lo esperamos mañana jueves, ocho en punto de la mañana En Buenos Días, Nicaragua Nos vemos